Ante los voceros de los sectores políticos, gremiales y gubernamentales de Pasto y Nariño, el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, socializó los resultados de los recientes encuentros sostenidos con el Ministerio de Minas y Energías, así como con el presidente de Satena. Entre las conclusiones de la jornada se destaca la conformación de una comisión de seguimiento para blindar el precio diferencial del combustible para Nariño, que evaluará toda la parte jurídica actual de este tema como los posibles escenarios hacia el futuro. Nos quedó muy claro en la reunión que sostuvimos con el señor viceministro de Minas, el señor director de Hidrocarburos y su equipo técnico, de que el precio final al consumidor no se modifica independiente de donde venga el combustible. Ya sea que el mayorista esté en Yumbo, el mayorista esté en Tumaco o el mayorista en Chachahui, no se modifica la resolución que emite el Ministerio de Minas. El caso concreto en este mes, el valor del galón de gasolina es de 7.199 y ese precio se debe mantener. En la reunión de hoy la determinación que se toma es hacer un seguimiento, que como han salido tres resoluciones y en cierta forma contradictorias, se haga un seguimiento para que la noticia que nos dan, el compromiso que establece el Ministerio de Minas de no modificar bajo ninguna circunstancia el precio final al consumidor, pues la mantengamos, la supervisemos. La comisión de seguimiento estará conformada por el alcalde Pedro Vicente Obando Ordoñez, el gobernador de Nariño Camilo Romero Galeano, asesores jurídicos de despacho de los gobiernos local y departamental, los equipos de apoyo de los mandatarios, así como representantes de los gremios, Consejo de Pasto, Asamblea de Nariño y la sociedad civil. La Secretaría Técnica estará a cargo de la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Control. Aspiramos que lo que al señor alcalde se le informó, pues quede ya completamente claro y la conclusión obviamente tiene que ser que no se va a afectar el precio para el consumidor final y que se va a respetar lo que ya se ha establecido a través de la ley de fronteras. El balance que hoy nos entrega el señor alcalde a toda la comunidad pastusa nariñense es de mucha tranquilidad, de una labor muy eficiente y con una muy buena receptividad por parte del gobierno central. Muy contentos por la gestión que se está realizando, principalmente por el tema de la constitución del comité, donde se propende la defensa del consumidor final en cuanto a precios, calidad del combustible y obviamente también el tema del monopolio. La Comisión de Seguimiento preparará un documento que reúne las inquietudes y posición de los diferentes sectores para ser presentado el próximo miércoles 28 de noviembre, durante la visita que realizará a Pasto el viceministro de Energía. Y aprovecho también para decirles a los ciudadanos, no hace falta más combustible en Pasto, hay el combustible suficiente y lo que pedimos es la colaboración de los ciudadanos. No vamos todos a la estación de gasolina el 29 o el 30 de cada mes, que así sí hacemos desabastecimiento, pero si seguimos haciendo el uso racional del combustible, sobra combustible con los 4 millones de galones. Con respecto a Satena se informó que tras una reunión desarrollada en Bogotá con el presidente de la aerolínea y la bancada parlamentaria de Nariño, se logró que Satena estableciera un tiempo de tres meses como el periodo de prueba para evaluar el comportamiento comercial de sus vuelos. Vamos a entrar en una etapa de análisis durante los tres primeros meses del año 2019 y dependiendo de los resultados que se obtengan, se estaría tomando una decisión ya definitiva. Por ende, pues la invitación que tanto la aerolínea hace como las decisiones que ha tomado el señor alcalde y el señor gobernador es de que toda la comunidad respalde a la aerolínea Satena, por ser una aerolínea del Estado, que los precios son mucho más económicos que los de la competencia, para así demostrar que es necesario mantener y sostener los vuelos de la aerolínea Satena hacia esta región. Hay un compromiso de las entidades públicas y del sector privado a que hagamos una mejor utilización de esos cupos que existen en Satena para que haya realmente el balance financiero de la empresa. Ya desde la alcaldía se ha sacado la decisión, los viajes que hagan los funcionarios serán en esa aerolínea para favorecer el servicio para todo pasto y sobre todo para tener una competencia muy franca, muy leal, que nos permita tener las dos aerolíneas para mejor servicio a la comunidad. Ante la posición de defensa de los sectores gubernamental, político y gremial para garantizar la continuidad de la operación de la ruta de Satena en Pasto, desde la aerolínea se iniciará con un plan de mercadeo y publicidad, así como una estrategia de ajuste a las tarifas. ¡Gracias!